Son las seis de la mañana y cuarenta minutos, estamos con nuestra sección La Clave Política de Files de Candidatos, ya prácticamente estamos a dos días de que se inicie o se abran los puestos de votación en todo el territorio colombiano. Y ya a esta hora de la mañana tenemos un nuevo invitado, candidato al Consejo del Municipio de Arauca, Rafael Leonardo Pérez Molinas, quien aspira al Consejo Municipal de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Bueno, Rafael, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad que ya estamos a dos días. ¿Cómo avanza esa campaña política suya en este momento? La recta final, ¿cómo se están organizando para este fin de semana? Muy buenos días, mi amigo Carlos, es un placer siempre asistir a estos medios de comunicación por la relevancia y pues para transmitir el mensaje de renacimiento que es nuestra bandera a la que estamos llevando. Realmente emocionados, ya faltan dos días, estamos a puertas realmente de que Arauca decida y que hagamos un cambio real y sé muy bien que este 29 de octubre los araucanos y las personas nos van a dar la oportunidad de poder transmitir no solo un mensaje, sino también de trabajar por cada uno de ellos, de todos los sectores. Cuando aspiramos decidimos enfocarnos en la mayoría de sectores que tenían puntos críticos, pero actualmente pienso que logramos llegar a muchos más que no teníamos realmente pensado. Pero hoy siento que la bandera no es solo la salud, sino son muchas banderas las que vamos a llevar y seguimos avanzando, de eso se trata. Bueno, Rafael, usted es un joven profesional, nuevo en la política, ¿cómo hizo para conquistar a todas estas personas que muchos dicen, bueno, los jóvenes llegan al consejo, hacen un mal periodo, ¿cómo hizo para conquistarlo? Inicialmente hablando con honestidad y transmitiéndoles realmente una información de un trabajo que ya se ha realizado con total autonomía, con transparencia y transformando el discurso en hechos, explicando realmente que los hechos son realmente los que se enfocan en la realidad social en la que estamos y sé muy bien que del sector privado podemos traer lo aprendido para poder enfocarnos en el centro de atención que son los ciudadanos para que desde el consejo podamos hacerlo de la forma más eficiente posible. Entonces, esa conquista se hizo realmente hablando con honestidad, con total transparencia y ya nuestro trabajo había dejado varias huellas y gracias a Dios pues todo ha salido muy bien, de ahí se fue conquistando y creciendo, porque estamos construyendo una familia, estamos construyendo ese equipo Arauca Renace, la estamos transformando, la estamos realmente puliendo para poder trabajar de la mano de Dios y el equipo que hoy hemos construido, gracias a Dios realmente ha sido gratificante hasta el día. Bueno Rafael, en estos días que restan su agenda, ¿cómo que va a cumplir durante viernes, sábado? Pues el domingo no, porque el domingo estarán en el proceso electoral. Hoy es el día más importante porque hoy vamos a intentar llegar a todos los lugares de Arauca. Hoy estamos acá y tenemos hoy varias citas, porque los otros días sencillamente nos vamos a dedicar realmente a organizar la estructura, a seguir saludando, visitando a las personas y reafirmando que nosotros vamos a estar para todos los sectores de Arauca. Entonces si hoy me preguntaran, ¿qué más podemos hacer? Pienso que ya no podemos hacer nada más, ya el trabajo se hizo y me siento agradecido, eso no es un trabajo de hace tres, cuatro meses, sino de hace más o menos unos dos, cuatro años. Entonces yo me preparé, fue para este momento, para este día. Y ya no se puede hacer nada más, ya está lo que está. Usted la primera vez que participa en política, ¿se siente un poco nervioso a pocos días? No, no me siento nervioso, confío en que las personas de Arauca aún creen en que existimos jóvenes, porque sé que vamos a llegar varios, y esos jóvenes en los que ellos confían van a respaldar realmente ese voto de confianza. Ahí están las banderas de los anhelos, las metas, los sueños, y sé que trabajando de la mano de la administración municipal vamos a sacar un excelente plan que nos permiten esos cuatro años transformar todo, transformar todo y pensando solo en la gente. Esa es la política que nosotros queremos hacer, no división sin unión. Y a la gente le ha gustado eso, realmente unirnos, pero de forma constructiva, sin hablar mal, sin divagar, sino siempre siendo precisos y no ilusionar. Y esa honestidad realmente hoy nos tienen acá, ya a pocos días de ser futuramente concejal. ¿Has recibido ataque en esta campaña? Nosotros tuvimos varios inconvenientes, ya finalizando más o menos hace dos meses, a un mes, si no estoy mal, no recuerdo muy bien con predicción. Y sí, fueron algunas cositas que pienso como delicado mencionar, pero eso es preciso que algunas personas, yo me imagino que se sienten intimidadas y por eso intentan atacarlo a uno de forma que uno se siente intimidado de no salir a la calle y todo, pero como lo dije el 15 de octubre, yo me siento con la total berraquera y no siento temor de eso, porque sé muy bien que Dios y los ciudadanos están conmigo, entonces yo me siento bien. Luego salgo a la calle, en ningún momento me detuve, porque así funciona esto y hay muchas personas que yo sé que sienten esa cobardía que van a quedar por fuera. ¿Usted alcanzó a recorrer casi toda la capital a Aucana o no alcanzó? Sí, realmente gran parte de los corregimientos alcanzamos a abarcarlos y aquí, en el casco urbano. Lo que ocurre es que yo también fui muy respetuoso de no intentar llegar a lugares donde ya las personas tenían una opción, porque me gusta hacer una política de unión y tampoco quiero generar conflictos, sin embargo algunas personas sí nos llamaban, nos decían asistan, yo siempre les decía, bueno pues realmente con todo el respeto que ustedes merecen, yo pienso que si va a ser real, sí, si no, no. Y logramos de esa forma también llegar a muchos sectores. ¿Usted estuvo en el área rural? ¿Mucha problemática en el área rural? No, no, la verdad estuvo productivo el momento que asistimos, hicimos un buen recorrido y fue una invitación y también nos dio parte de otros equipos que nosotros estábamos manejando, sin embargo eso se ve el 29 de octubre, porque hay personas que ya tienen un trabajo de hace años y realmente yo soy muy respetuoso con eso, sin embargo el 29 de octubre los ciudadanos no es quiénes decían, quién realmente llenó expectativas o no. El área rural siempre ha tenido problemas de vías y hay candidatos al consejo cuando están en campaña política que van a llegar, que van a ayudar y luego montan al consejo y se olvidan. ¿Qué le decía la gente en estas áreas rurales? Ellos tienen un problema de embotellamiento con todas las vías, de la parte de la industria del agro si está detenida por eso, para sacar el ganado, entre otras cosas más, pero entonces ellos lo que tienen es un problema de embotellamiento, yo sé que el tema de vías es bastante costoso, pero para eso se tienen que ajustar los presupuestos para que el recurso que jale mediante bolsas se pueda solucionar. El problema de ellos realmente es vías, también tiene un bloqueo en toda la parte de lluvias, entonces todos esos procesos se hacen de trato sucesivo, pero lo esencial es vías, la vías, las vías. Para eso sí se tiene que hacer realmente un control estricto de esos recursos que se vayan a solicitar mediante la modalidad de contratación estatal. Nosotros no podemos interferir en eso, si Dios nos da la oportunidad de estar ahí. Lo que sí podemos hacer es un constante seguimiento de la parte de contratación, más no decir por qué esta persona sí, por qué está no, no. Sé muy bien que los presupuestos tienen una transparencia y si se hace adecuadamente y la administración está ahí y lo hace y lo hace preciso, todo ese sistema de vías que se van a ir acomodando deben cumplir con la parte técnica, porque aquí lo que hacen en Arauca en ocasiones, pues no es por hablar o divagar sobre algunos temas, sino que a veces nos hace un estudio técnico muy preciso y lo que hacen es levantar y tapar, levantar y tapar y pues claramente así vamos a tener demasiado polvo durante cuatro años. Pero si esta vez se hace diferente y se ajusta al presupuesto, se ven los principios de contratación estatal, claramente gran parte de esas vías van a tener una solución estable, jalonando desde las bolsas de dinero de los ministerios y demás y agencias también. Bueno, Rafael Leonardo, son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos, el tiempo hoy es oro debido a que tengo de filas de candidatos. Invitar a votar por usted, ¿cómo deben de marcar el tarjetón para que voten este domingo por Rafael Leonardo Pérez al Consejo Municipal de Arauca? Bueno, mi estimado amigo Carlos, para todas las personas que nos escuchan o nos están visualizando, deben solicitar los tarjetones, van a existir el de la Gobernación, Alcaldía, Asamblea, Consejo y Ediles o Junta de Administradoras Locales. Precisamente se debe leer en el título que diga Consejo, ahí donde dice Consejo van a aparecer varios partidos, entonces ustedes van a buscar el logo del Partido Liberal, van a marcar la L de ese partido y el número 15, deben entender muy bien que lo que importa es la intención de voto, procuren no salirse de la casilla, marquen una X chiquita o en caso contrario, que se salgan no se preocupen, pueden solicitar cambio de tarjetón o si se salieron, si no tocaron ninguna otra casilla, el voto es válido, estén preparados, sepan hacerlo bien, Arauca debe decir este 29 de octubre, así que ustedes deben también prepararse para poder elegir a sus futuros gobernantes o coadministradores. Entonces, L15, Rafael, no se les olvide, caballeros y señoritas, y bueno, vamos por ese renacimiento, vamos a hacerlo bien, y bueno, con Dios y ustedes, un abrazo y los llevo a mi corazón, a todos, a todos realmente. Son las 6 de la mañana y 51 minutos, pasó a esta hora de la mañana por la mesa de la clave política Rafael Leonardo Pérez Molina, candidato al Consejo Municipal de Arauca por el Partido Liberal Colombiano con el número 15 en el tarjetón, en el tarjetón, Partido Liberal Colombiano, L número 15.